hola a todos un vídeo muy cortito para explicaros una cosita muchos de vosotros pensarán qué son estas tres bolitas en el pilar central del cockpit pues muy sencillo es sólo un indicador de posición visual del asiento del piloto la bolita roja tiene que ponerse por encima de la bolita blanca de la derecha inversamente para el copiloto y ahí podemos estar seguros de que tenemos a mano el joystick izquierdo y el mando de potencia a la derecha y una vez ha gustado pues nada despegar a la derecha